Uno nunca sabe donde encontrará el amor Cuando te conocí no imaginé esta situación Ahora mi corazón es un volcán en erupción Tan solo quiero darte a ti dado mi amor No quiero que pienses que soy solo la ocasión Te quiero y por eso esperaré tu decisión Si me amas te amaré con todo el corazón Pues desde que te vi por ti he perdido la razón Amarnos con toda pasión y darnos mutuamente amor Probar que no es solo ilusión El tiempo nos da la razón Tú eres lo más grande que he deseado noche y día Le doy gracias a Dios por encontrarte Y prometo serte fiel Amada mía Desde que estás en mi vida Mucho he cambiado Siento la luz del sol Que está brillando Gracias por estar dentro de mi vida Llenando y compartiendo día a día Contigo he conocido alegría Contigo en mi mente Comienza el día Besocito porque eres mi guía Y quiero entregar a ti mi vida Música Música Música